Hola gente, lo verdad es que tengo un mogollón de Pops que no he enseñado unos cuantos la verdad y creo que ha llegado la hora ya de ir sacando algunos para que los vayáis viendo es que me da mucha pereza, me da muchísima pereza enseñar y grabar los vídeos no sacarlos porque al final yo de los gotos fuera de las cajas pero grabar los vídeos, montar y tal uff, cada vez me da más pereza y más en verano con este calorcito y tal pues no lo sé, pero vamos el vídeo os he llamado Star Wars como veis son todos Pops de Star Wars todos Pops de Star Wars y bueno, vamos a ver que tal están bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios Hub Bueno, tengo muchísimos Pops por enseñar y no quiero hacer vídeos excesivamente largos la verdad sacaré Pops que enseñaré 5, 6, 7, 8 de 32, 4, 5, 6 los que buenamente vea que encajan en algún tema determinado mi caso es bastante sencillo bichéjulos y otras cosas pero bueno, el caso es que hoy quiero enseñaros estos de Star Wars como veis son todos de Star Wars estos 5 Pops y este pack triple estos 4 Pops y este pack triple este también es de Star Wars este no es Star Wars pues es lo que hay estos son los que tenía de Star Wars porque la verdad es que no pienso comprarme mucho más de Star Wars me cansa ya tanto Pops de Star Wars es cierto que hay uno de Obi-Wan que va montado en ese en esa monturilla que me mola ese acabará viniendo esa casa obviamente pero vamos, el tema Star Wars lo tengo ya bastante finiquitado si, bastante finiquitado no voy a pillar nada más de Star Wars a no ser que sea algo así especial de lux y tal que me mola mucho o alguna criatura bueno que no se me voy a decir que estos son Capitán Kirk, Gorn Obi-Wan, Yoda y Anakin en su versión fantasmagórica uhuuuh Ahsoka y Moro de planeta llena os hago lo de siempre un poco los abro y vemos como son bueno pues aquí están los Pops de hoy de Star Wars en primer lugar tenemos al Capitán Kirk Capitán Kirk de Star Trek de Star Wars venga Star Trek este es el Capitán Kirk el de William Sadner por cierto este es el Capitán Kirk de William Sadner no el de Chris Pine esto es la versión clásica de Star Trek inolvidable el combate entre Kirk y Gorn si tenéis posibilidad de verlo en Youtube os aconsejo que le veáis porque no tiene desperdicio ni para la época actual ni para la época en la que se rodó espectacular, de las mejores peleas que he visto de Cifre Rizón nunca jamás eh y bueno aquí os digo el Capitán Kirk en su sillón de mando tiki 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 el siguiente es Gorn que este es un pop exclusivo de de no sé dónde eh aquí lo veis Gorn de Star Trek también ya os digo ya os digo inolvidable la pelea que tiene con Kirk en la cartuchera tiene ahí como veis un sal de láser que se le dio a Luke Skywalker veis ahí por eso esto es de Star Wars y no de Star Trek bueno estos tres estos tres estos tres estos tres que tengo aquí que son a ver Obi-Wan Kenobi en su versión en su versión en su versión fantasmagórica tenemos también a Yoda hola oh soy Yoda soy Yoda soy Yoda en versión fantasmagórica y el último es aquí Anakin Skywalker yo soy tu padre que bueno los tres forman el pack exclusivo de Amazon bueno en versión fantasmagórica son Glow in the Dark por eso tienen este tono tan extraño aunque bueno eh voy a poner alguna fotilla del Glow in the Dark porque bueno también parecen manchurrones y echados ahí sin ninguna gracia ni sin misadero pero bueno ya sabemos que el control de calidad de Funko no es lo mejor de lo mejor y ya lo ves aquí los tres el triplete fantástico de Fantasmagórica Glow in the Dark de de Funko ya veis pim pam pum un poco de atún bueno y los últimos dos que me quedan son Ahsoka esta Ahsoka de la versión del Mandaloriano esta super guapa esta Ahsoka excepto que cada dos por tres sacan una versión de Ahsoka de alguna serie pero bueno yo me he quedado con esta que es la versión del Mandalorian la que a mi me mola y esta muy bonita esta Ahsoka muy chula y por último tengo este Morof del Panetta Gerard esta super chulo este bicharraco hay gente que dice que no me gustó nada bueno a mi me parece súper gracioso como siempre los bobbleheads de Star Wars todos los portes de Star Wars se mueve el melón y ya estáis viendo está muy bonito ahí con un pal de sables láser ahí en la mochila pues muy chulo esta especie de chihuacca pero albino muy chulo tiki 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 ya os digo exclusivo de Amazonera PM y bueno esto es el vídeo rápido rápido de hoy para enseñar los pops que tenía de Star Wars y algún infiltrado alguna infiltrado es cierto que me había pedido también el Funko Pop del Capitán Spock o de Spock pero no acabo de llegar al final lo acabé anulando en Pop in a box porque es que se eterniza y dije bueno cuando salga realmente ya si me interesa lo pillaré también es el que sale sentado en la silla de mando como ésta y también es cierto que me va a llegar el nfc de del freddy trekkie ya llegará en su momento y nada por parte estos eran los funquitos así en el súper random que me quedaba por enseñaros de estar algo está el gol se está el 3 que está en estar de ahí está lo que sea y nada más por parte si os han gustado las basuras estas digo si os han gustado estos pop dejando en los comentarios si no se han gustado dejando los comentarios también son bastante bastante randomcillos estos pop y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós bueno 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 y como veis me pillado otro par de solitas en este caso al hilo del vídeo pues este par de osaditas de star wars de la 2022 galactic convention exclusive bueno es un boba fed y un luke skywalker y vamos a abrirlas y vamos a ver qué tal están no y con lo que me cuesta abrir las latitas de las narices vamos a ver ya digo que tienen que implementar un sistema de rosca para mancos abridores de las latas como yo a la cabeza de las latas tienen el precinto tan extraño que te hacen sospechar de si estarán vueltas a precintar o no y de vueltas a la azúcar europa donde sea ya dije el otro día veníamos sospechosos en la de robocop pero bueno este precinto está ahí un chungo con respecto a este otro que éste está totalmente nuevo fijaos y éste venía un poco sospechoso fijaos como si estuviera a vueltas a precintar no sé yo eh además de abierto y qué casualidad de la vida no viene de tazo por lo tanto bastante sospechoso el tema funko europa y las sodas me está dando a pasar a vamos que haría pensar que muchas sodas las devuelven mucha muchas sodas las devuelven porque saben que no les ha tocado chase o sí o no y bueno vamos a abrir las dos maneras bueno pero voy a abrir también esta de qué tal la tapita aquí lo que skywalker uno de 8.400 regulero vamos a ver primero este de boba fett tan sospechoso que venía sin tazo o sin tarjetita o son circulitos sin tapita o sin lo que sea no sé cómo se llama y aquí vemos a boba fett que está bastante chulo fijaos no sé si es el regular si parece el regular porque es igual que el de la foto por lo tanto es el regular boba fett regular sí bueno allá ya hay allá ya hay que hemos que antes son estos señores de un europa y ahora vamos a ver a luke skywalker que está muy gracioso luke skywalker por cierto estas horas también tienen móvil que se mueve la cabecita y tiene una pianita de star wars que está súper chulo ahora está muy bien estos estas horas muy graciosas que salen que skywalker con su cara de monjeo todo pues luke skywalker regular bueno pues estas son las dos editas que había hoy no hemos tenido suerte no ha salido chile tampoco igual la verdad que están bastante de vaciones bastante chulas estas dos sodas de boba fett y de luke skywalker la verdad que si quieren saliendo algunas de estas como suelo coleccionar varias figuras del mismo personaje ya lo sabéis de distintas colecciones pues si sea alguna guay me la pilla y ahora tengo bastantes ya de boba fett tengo bastantes de los diferentes de lo que es que con que tengo una también bastante interesante pero vamos bastante sospechoso estos parte que ha sido representado mogą no tiene ni piezo ni nada esto lo ha presentado aquí en además esto no está está bien apostó un plástico la un poco de calor y lo ha puesto aquí y lo ha devuelto a un europa y tiki 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 t保 que esto está esto está resellado pero vamos, está clarísimo está clarísimo, de hecho venía sin el tacito, o sea que en fin las figuritas están chulas y nada, toque de atención aquí a Funkudopa cuidadito con lo que os venden, a ver si mirad las sodas, a ver si están un poco sospechosas cuando las compréis, a ver si os quieren dar gato por liebre, porque ya tengo las sodas normales, se ve claramente que está bien, fijaos tienen plastiquito ahí aquí lo voy a poner, tiene el plastiquito bien pero ya he visto que esa precisamente venía con el plastiquito muy turbio y nada más por mi parte, nos vemos en otro vídeo, hasta luego chao, adiós, adiós